Muy buenos días para todos. Es un gusto presentarles a Manfred Stephen, quien va a estar a cargo de la clase de hoy. Manfred, su formación original es la ingeniería y posteriormente cursó estudios de posgrados en el área de ciencias ambientales. Manfred tiene una larga trayectoria en el ámbito de la cooperación internacional y fundamentalmente en el campo que podríamos denominar la interacción o el diálogo ciencia política. En ese sentido, Manfred, muchas gracias por este espacio y esta disposición a compartir tu experiencia y una serie de reflexiones. Como van a ver, el enfoque que va a tomar la disertación de Manfred hoy tiene un punto central, tiene varios puntos claves, pero hay un punto central que tiene que ver con el legado de Ostrom, que es absolutamente vital en este curso, central, crucial, y que de alguna manera está complementando todos los aportes que hemos visto en las jornadas anteriores, tanto por Cristina Zubinger como por Micaela Trimble. Como siempre, muchachos, vamos a tratar de fomentar el mayor intercambio posible. Yo voy a estar coordinando el chat. La idea es que planteen las preguntas, los comentarios, y ahí vamos abriendo el espacio de intercambio con Manfred. Manfred, activate la pantalla. Bueno, antes de activarla, bueno, gracias Néstor, gracias Gabriela, un gusto estar acá, en esta modalidad tan extraña de estar lejos y sin verse las caras. Normalmente estaríamos en Bellavista rodeando en un círculo de sillas, disfrutando de la naturaleza y mirándonos las caras y pudiendo interactuar de una manera un poco más directa. Pero bueno, es la nueva normalidad la que se habla tanto, hay que aprender a funcionar de esta forma, y lo vamos a hacer entonces de esta forma desde la red. Ahí estamos viendo perfecto tu pantalla, Barro, excelente. Bueno, entonces, ahora ya no veo nada, solo veo mi pantalla, así que imagínense que los esté mirando a todos y que estoy imaginándome ahí 20 personas que están mirando la pantalla y con los que después de mi exposición tendremos el gusto de intercambiar y aclarar y discutir lo que sea necesario. El tema de la disertación es la tragedia de los comunes. Hace un año Néstor y yo publicamos una nota y jugando un poco con las palabras le pusimos el título de la más común de las tragedias, porque justamente parecería y todos los signos de la época, desde el cambio climático en lo grande hasta las cosas más chicas, nos indican que el mal uso de los recursos naturales nos están llevando a situaciones bastante dramáticas. Entonces, la idea es, o la pretensión es cómo escapar a esa más común de las tragedias y pensamos que esto es a través de transiciones, algunas voluntarias y otras no tanto, que estamos transitando en este momento, valga la redundancia. Entonces, hoy desde la red vamos a reflexionar sobre esto. Empiezo con una imagen. Si estuviéramos, los miraría y les diría si esto les dice algo a ustedes, si alguno de ustedes sabe de qué se trata, qué es esto, qué significa esto. Esto es un, bueno, obviamente son dos barcos que están encallados en la arena. En la ex Unión Soviética, en el lugar que supo llamarse el Mar de Aral. El Mar de Aral es un enorme cuerpo de agua, enorme, quiere decir que fue en su momento grande como el Uruguay, y que desapareció. Desapareció en relativamente poco tiempo, en algunas décadas, y desapareció porque su agua fue utilizada de manera intensa para riego y otras actividades, y bueno, finalmente se fue achicando, y hoy, lo que en algún momento, cuando yo iba a la escuela, era todavía el Mar de Aral, y hoy, hoy, es esto. Llegamos entonces al título de nuestra preocupación, de nuestro tema hoy, que es la tragedia de los comunes, que básicamente es un relato, que se imagina que en un pueblo, hay una pradera, esa pradera es de libre acceso, ahí está el pasto, y la gente del pueblo puede llevar sus ovejas a pastar a esa pradera. Como algunos lo hacen, lo hacen otros, y como algunos de los que lo hacen les va bien, aumentan su cantidad de ovejas, la carga de ovejas en ese prado comunal, aumenta hasta que la actividad de las ovejas lo destruye. Ese bien común es destruido por el uso indiscriminado de todos los usuarios, todos los que tienen derecho a acceder a él. Esta historia, y la llamada atención sobre que el uso indiscriminado de un bien común llevaría a su destrucción, fue publicado en forma de paper, hace algo más de 50 años, concretamente en el año 68, en la revista Science. Ahí se hablaba de la tragedia de los comunes, el autor Harvey, llamaba la atención sobre esto, y su postura era sumamente crítica respecto a la gente, y a la forma de utilizar bienes comunes por parte de la gente, y también era un hombre muy preocupado por el aumento de la población, era lo que se llama un maltusiano, decía que había que limitar el aumento de la población en el mundo. Bien, vamos a entrar en esto, antes un muy breve repaso de la base a partir de la cual discutimos estos temas. El ser humano, la actividad humana, la sociedad, está basada en los servicios ecosistémicos, que son los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales. Eso lo estudiaron en detalle con Néstor y con los otros docentes, de manera que no vamos a entrar en detalle en esto, pero es bueno recordarlo. Toda la actividad humana, en alguna forma, en algún momento, está relacionada con algún servicio ecosistémico. Entonces tenemos los de suministro y aprovisionamiento, tenemos los de regulación, esta duna que regula el funcionamiento de la costa, tenemos lo de base de sustento de la vida, fotosíntesis, y finalmente los bienes culturales y espirituales. Esto nos da una idea de dónde estamos, en qué planeta estamos, y por eso el nombre del curso este se llama Sistema Socioecológico, porque es parte de la base de que estamos relacionando lo social y lo ambiental y que no existen de forma independiente, no son dos compartimientos estancos, sino que por el contrario interactúan y se influyen mutuamente. Llegamos al segundo concepto clave para esta reflexión, que es el antropoceno. Estamos transitando, estamos habitando una época en la que la actividad humana es un factor determinante en el funcionamiento de estos ecosistemas que nos brindan los servicios ecosistémicos. ¿Por qué es determinante? Por la conexión, por la invasión de especies, por la fragmentación de ecosistemas, por la simplificación de ecosistemas. Grandes territorios son alterados, son cambiados, cursos de agua son desviados, se agotan, se afecta la biodiversidad, se tala la Amazonía, grandes incendios, en fin, introducción de nuevas especies, todo eso que en este momento ya no actúa solo a nivel local, sino que a nivel global, basta con observar la pandemia y no voy a entrar en este tema que está de sobra discutido en este momento, aunque va a ser un tema que vino para quedarse, como suelen decir. Estas crisis globales son producto a veces de crisis locales debido a algunos de estos aspectos que estoy citando aquí. Se ha hablado mucho últimamente del concepto de normalidad. Bueno, esta es la normalidad de los últimos 50, de los últimos 100 años. Este es el aumento de algunos de las actividades humanas. Están todas mezcladas, no hay necesariamente relación entre una y otra, simplemente para ver en qué medida el ser humano está usando de los recursos naturales en esta civilización basada en el comercio, en el consumo, en la producción que habitamos en este momento. Fíjense en los años, hace 100 años, ahí en el 1900, lo que era el uso, lo que era el turismo, lo que eran las telecomunicaciones, el transporte, la producción de papel, las empresas y por supuesto la población. Como dato, les digo que desde la publicación del paper de Science que les comenté en la tragedia de los comunes hasta hoy, se duplicó la población del mundo. En 50 años se duplicó la población del mundo. Pero no solo se duplicó la población del mundo, sino que también se aumentó significativamente la conectividad, se fragmentaron los ecosistemas, se aumentó la producción, se aumentó la producción de bienes y del consumo y por lo tanto también de residuos. Hoy en día los mares de plástico, los ecosistemas alterados por la presencia humana ya son, ya no es una cosa exótica, sino que nos acompañan desde la prensa ya hace muchos años. Esta gráfica que se la robé al profesor Esteban Jovaji de su disertación que les recomiendo escuchar, está en YouTube. Esta gráfica creo que habla Tomos, habla mucho y nos expresa claramente la transición de un uso aparentemente adecuado o por lo menos no tan dramático a un aumento explosivo, exponencial que no sabemos a dónde va. La pregunta es si estamos ahora ahí arriba en qué nos depara en los próximos 20 años. La actividad humana deja huellas. Les voy a mostrar varias imágenes que después vamos a recordar cuando hablemos de la tragedia de los comunes, pero ya está, subyace en todo esto la tragedia de los comunes. El uso de los bienes, el uso de los recursos naturales. Esto es el arroyo sol y chico, erosión. Acá ven un resto de una construcción que fue cubierta por la arena y ahora por la erosión vuelve a estar a aparecer. Esto es una imagen de Perú, el río Rimac, Lima, que está seco o aumenta dramáticamente su caudal y destruye viviendas y destruye infraestructura a su paso. Tenemos el fenómeno de la eutrofización. No sé si hay gente de Maldonado entre los participantes de este evento. Tenemos la laguna del Sauce. Ahí tenemos la eutrofización. Estas son imágenes de Bolivia y a la derecha una imagen de lo que es la erosión cuando realmente ya pasa a ser muy dramática, muy grande el efecto. Todas estas imágenes que les muestro tienen una fuerte correlación con la actividad humana, sino una causa directa. Acá tenemos una imagen de la laguna del Sauce con esas partes verdes que indican eutrofización de la laguna. Uso excluyente sería el título posible. Tenemos por un lado la fuente de agua potable para el departamento de Maldonado. Por otro lado tenemos el derecho de la gente a vivir. Pero ¿qué cosa le damos prioridad? La gente vive y por lo tanto se producen aguas residuales que afectan ese cuerpo de agua. Cultivo de papa a orillas también, en la cuenca también de la laguna del Sauce en el departamento de Maldonado. Resumiendo, las actividades humanas dejan huellas, afectan los ecosistemas y esto lleva a un tercer concepto importante que es el conflicto socioambiental. Cuando hay mucha gente que aspira a utilizar o acceder a un servicio se producen conflictos por el acceso a dicho bien, a dicho recurso por las externalidades que causa una actividad que puede ser lícita o puede no ser lícita pero no importa pero las externalidades existen igual y por los costos que implica la actividad de unos sobre el común o sobre todos o sobre otros. A ver si me trancó esto. No sé qué pasa acá. Perdón, no sé qué pasó acá. Entonces, con estas imágenes les recuerdo otra vez la tragedia de los comunes. Aquí tenemos el uso de las dunas también en la zona del Solís Chico en Canelones, del lado de Canelones por gente que hace deportes o por llamarlo de alguna forma que anda ahí con sus cuatriciclos. Del otro lado un hermoso estanque que es usado como depósito de autos de su uso y aquí tenemos una toma de la costa de Rocha donde gente construye su vivienda y aumenta los procesos de erosión. la tragedia de los comunes recursos naturales disponibles para todos que son utilizados de una manera bueno, digamos, descuidada o no sostenible en el tiempo por parte de los usuarios. Aquí aparece nuestra amiga Elinostro. Elinostro es una persona una economista una estudiosa una académica lamentablemente fallecida hace algunos años respecto a su persona cabe destacar que fue la primera mujer que recibió el premio Nobel de Economía el año pasado hubo una segunda mujer que también lo recibió pero durante los primeros durante los desde que lo recibió ella hasta el año pasado fue la única mujer que lo había recibido. La historia de ella personal es fascinante ella viene de una familia en la que no se fomentó necesariamente que ella estudiara ella tuvo muchas contras ella lo cuenta en algunos reportajes de que no estaba muy entusiasmada su familia con que ella estudiara y mucho menos que estudiara lo que ella estudiaba y tampoco después durante su trayectoria académica ella aceptó que le aceptaron de que ella buscara el estudio y la visión digamos que transdisciplinaria el diálogo entre las disciplinas ¿qué nos dice Elinostro? la centralización y la privatización no son la única alternativa para la para la la solución de la tragedia de los comunes porque la tragedia de los comunes es parte de la base que los individuos están atrapados en una situación de la que no pueden salir esos pastores que hablábamos al principio que llevan sus ovejas no pueden al huerto a la pradera comunal no pueden hacer otra cosa de alguna manera impulsados por su por un lado por su derecho a utilizar ese bien por otro lado por su afán de lucro o simplemente de sobrevivencia no salen de ahí y lo utilizan hasta destruir y la única alternativa a esta situación según el autor de la tragedia de los comunes sería o la centralización es decir soluciones desde la centralidad desde el estado reglamentos cercos policía que vigila el uso o la privatización volveremos una y otra vez a esto porque esto que es fuertemente contestado por el inostrum son discusiones que constantemente las vemos en la prensa constantemente lo vemos desde el parque rodó hasta la pradera desde los ríos hasta la pesca desde la costa el uso del río uruguay siempre estamos siempre está en discusión sobre si tiene que ser el estado el que interviene poniendo reglas severas o no tan severas pero reglas al fin exteriores al proceso de utilización o hay que privatizar para que cada uno haga lo que quiera de acuerdo a su mejor saber y entender en el predio en el pedazo que le toca el inostrum dice puede ser que en algunas ocasiones estas sean las soluciones pero no son las únicas y dice otra cosa muy interesante no hay una solución universal no hay una solución que sirva para todo el mundo en todos los momentos es necesario mirar el contexto es necesario mirar el contexto cultural no solo el natural sino que el cultural en el que suceden las las negociaciones las 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 discusiones respecto al uso de ese bien y ella afirma y esto es una afirmación política muy potente que existen modelos exitosos de regímenes de propiedad común en el mundo ella pasó décadas estudiando diferentes países en Asia en África también en Latinoamérica de cómo administran pueblos a veces entre muchas comillas primitivos sus bienes y cómo logran muy a menudo sistemas sostenibles en el tiempo y socialmente justos y acá viene otra afirmación muy interesante las reglas que esas poblaciones se ponen para el uso de estos bienes comunes no son necesariamente comprensibles para los de afuera llega el antropólogo llega el occidental llega el ingeniero hidráulico que quiere poner una 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 gran un gran canal o que quiere poner una gran represa y no entiende necesariamente que los pueblos que viven ahí tienen ya reglas tienen ya sistemas de derechos que son muy complejos y que no son necesariamente comprensibles desde otro contexto cultural finalmente y resumiendo vamos a profundizar más adelante el Nostrom propone un pensamiento multinivel es decir tiene que actuar necesariamente los niveles de administración local con los con los más con los regionales y los nacionales propone atender la diversidad y cuando nosotros cuando a veces desde las ciencias naturales hablamos de diversidad olvidamos la parte cultural ella dice la diversidad también la cultural también la forma de entender en los diferentes lugares de acuerdo a diferentes tradiciones lo que significa el uso de ese bien y por supuesto aceptar la complejidad como un dato de la realidad y no como algo a ser eliminado mediante la simplificación el Nostrom en sus conferencias es muy divertido verla como se enoja con la gente que simplifica dice es muy enojoso muy molesto como a veces para sistemas complejos se intenta imponer desde afuera muy a menudo soluciones simples la simplicidad las soluciones simples no ayudan a resolver o administrar la complejidad permítame hacer una una breve reflexión histórica el tema de la certidumbre el tema del control total top down como solemos decir en el curso en el curso del SARS el control de arriba abajo de los procesos no es un invento de ahora tiene su larga tradición acá les estoy mostrando algunas citas de un libro este libro no es tan antiguo bueno si tiene 50 años o un poco más en este libro estudió mi padre que era ingeniero también estudió física y fíjense cómo se llama este libro se llama el hombre corrige el planeta para mí no existe más comando y control no existe más centralidad no existe más una visión más alienada de lo que puede ser la naturaleza los sistemas de la complejidad que este título ya viene de la editorial progreso de Moscú en el tiempo de la Unión Soviética esto por un lado les recuerdo que el mar de Aral estaba en la Unión Soviética y que ese afán de comando y control de top down de controlar desde arriba los procesos locales llevó en este caso a esta tragedia del otro lado tenemos el otro concepto que compite que es el del progreso sin límites progreso iniciativa privada privatización vamos arriba con la con la con la la agricultura en todos lados estas imágenes no sé si algunos les son conocidas son de hace 80 años 90 años el Dust Bowl la nube de polvo que invadió enormes territorios de Estados Unidos cuando fueron introducidas las las maquinarias pesadas el progreso de la de la de la de la agricultura se produjo una enorme erosión en enormes regiones de Estados Unidos que produjeron la desertificación de lugares esto trajo consecuencias terribles para mucha gente centenas de miles de personas perdieron todo hay muchas familias muy pobres en muchas ciudades de Estados Unidos que son descendientes de las familias que tuvieron que dejar sus granjas en aquel momento para los que les gusta la literatura hay una un premio nobel de literatura John Steinbeck que escribió una novela que se llama Viñas de Ira que relata este proceso este evento histórico en los Estados Unidos les mostré estos dos estos dos eventos históricos para que vean que esto no es un problema de ahora esto es un problema que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad una y otra vez y bueno nuestra amiga Eileen Ostrom propone entonces en consecuencia trascender un poco la dicotomía de bienes privados o individuales o de bienes comunes y colectivos y propone dos ejes de reflexión y acá empieza lo lo sustancioso de su propuesta propone por un lado mirar desde el punto de vista de la rivalidad en qué medida el consumo individual o de un grupo disminuye la disponibilidad del bien por parte de otros ¿ok? esto es un eje cuando vemos algo que nos parece interesante un servicio ecosistémico en qué medida el hecho de que yo lo use o que todos nosotros lo usemos disminuye la disponibilidad por parte de otros entonces tenemos acá un ejemplo tenemos un bien recuerdan ¿no? los bienes culturales los bienes afectivos en la puesta de sol una caminata en el solichico el uso por parte de uno no disminuye el uso por parte de otro acá del otro lado tenemos una imagen de una puesta de sol ahí en el fondo no sé si alcanzan a ver una ballena esto es el Maldonado hace algo más de un año las ballenas ahí frente a la isla Gorriti nadando muy cerquita de la costa me decían Néstor me decía que este año se arrimaron mucho y la gente ahí los vecinos disfrutando de eso ahí con sus con sus sillas disfrutando del paisaje disfrutando de las ballenas acá tenemos tenemos bienes tenemos algo que puede ser disfrutado por otros y no tiene ningún tipo de consecuencias sobre el que venga después o sobre el que también quiera disponer de ese disfruto tenemos por otro lado otros ejemplos y no estoy hablando de bueno o malo esto por favor no se entienda de que yo piense piense necesariamente que alguna de estas actividades no es legítima o no es deseable pero es evidente que si unos pescan esa pesca no está disponible para otros de hecho es el ejemplo que usa el Inostrom el de la pesquería ese es un recurso que está en el mar y en la medida que muchos pescan hay menos para otros otra vez vuelvo al Solichico tenemos las dunas tenemos el disfrute de un lugar pero en la medida que algunas personas van con sus vehículos y con sus lanchas de agua ese lugar ya no es disfrutable ya no es aprovechable por otros para descansar o para ahí están compitiendo la moto de agua con el vererito pero ya cruzar a nado es peligroso porque te pisa una moto de agua pero repito obviamente no tengo simpatía por lo que está del lado izquierdo ninguna simpatía pero sí por lo de la derecha que se trata de algo necesario para la subsistencia de esos pescadores es decir pero más allá del hecho de que sea una actividad a uno u otro le guste estamos hablando en este momento de la rivalidad en ese sentido en que el uso por parte de unos disminuye la disponibilidad para otro el otro eje es la exclusibilidad es un es un término un poco difícil para decir en español y es en qué medida se puede excluir del consumo de ese bien a alguien el viento la energía eólica no se puede excluir a nadie cualquiera puede instalar eso y otra vez no estoy hablando de bien ni mal obviamente un molino de viento es una maravilla pero más allá de que nos guste o no nos guste esa utilización del viento no está ahí y no no parece posible excluir a alguien del uso o aquí es un un bien más más difícil de clasificar se trata de la seguridad esto es una imagen en un edificio en México que para caso de terremoto reunirse en ese lugar porque está lo bastante alejado del edificio como para que te alcancen eventuales derrumbes o materiales que caigan es un lugar que está ahí abierto en el medio de un pequeño parquecito de naranjos y ese bien en este caso la seguridad está ahí disponible para todos los que accedan a ese lugar no hay un cerco no hay un portero no se cubre entrada aquí tenemos un ejemplo de una limitación del uso aunque no parece muy eficiente porque hay un cartel o ya una cosa un poquito más contundente que es un cerco que estaríamos entrando en el terreno de la propiedad privada resumiendo y este cuadro es fundamental en el pensamiento de Elinostrum ella nos propone este cuadro donde tenemos los dos ejes recién relatados por un lado la posibilidad de sustraer de evitar el uso de 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 a unos u otros y por otro lado en qué medida el uso de 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 un bien disminuye la disponibilidad de ese bien para otros empezando por lo más fácil tenemos los bienes privados abajo a la derecha las los 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 computadores personales el sándwich que nos compramos esos son evidentemente lo usa uno u otro es decir son de alta el uso es personal y si lo usa uno no lo puede usar el otro y es bastante fácil limitar el uso por parte de otra persona espero que me sigan yendo hacia la hacia la izquierda es muy clara la transmisión está muy bien incluso con tu cámara encendida adelante adelante perfecto bueno del lado izquierdo tenemos los bienes recuerdan que cuyo uso no afecta el uso por parte de otros como pueden ser las suscripciones a un diario o ir a un parque o ir a una caminata eso son cosas eso son cosas que no si bien lo de la caminata no afecta aquí sería un parque privado hay una limitación hay una eventualmente hay que pagar una entrada o hay alguna algún tipo de limitación para la entrada pero el uso no de uno no limita la disponibilidad hacia los demás y ahora pasamos para arriba a la parte central más interesante de esta reflexión por un lado tenemos los bienes públicos los bienes públicos son bienes que están disponibles para todos no es posible limitar el acceso a ellos de nadie y por otro lado el que todos accedan a ellos no limita su uso su disponibilidad para otros yo creo que el mejor ejemplo es el conocimiento el conocimiento no es limitable las dictaduras lo intentan pero finalmente siempre prevalece el conocimiento siempre circula y finalmente llega a todos los usuarios o un lindo anochecer un lindo amanecer el día del sol de hoy y todos no sé quienes de ustedes tienen una ventana yo a mi izquierda tengo una ventana miro y veo el cielo no está muy azul pero bueno en todo caso disfruto disfruto del día hoy de un día de invierno bastante soleado y ustedes lo pueden disfrutar y si lo disfrutan toda la gente en Uruguay a nadie lo afecta y tampoco es posible excluir de ese disfrute a alguien salvo que lo tengamos encerrado pero digamos dentro de lo de lo normal entonces no justamente este término de los bienes públicos muy utilizado en el caso de Uruguay por ejemplo muchas veces lo utilizamos para estar hablando del sistema nacional de salud o el sistema nacional de cuidados o por ejemplo la construcción de todo el sistema de trazabilidad en la producción de carne o el fortalecimiento del sistema de información meteorológica esos son ejemplos también de bienes públicos ¿no es cierto? que comparten estas características que muy bien describe esta tabla y señalaba Manfred Exactamente cuando hablamos de bienes públicos hablamos por un lado de lo que está disponible sin actividad humana pero también hablamos de todos esos servicios que a los que alude Néstor son producto de una actividad voluntaria sistemática de una sociedad y que están disponibles para todos y después tenemos lo que él y nosotros llama bienes comunes es un poquito hay que prestar la atención para entenderlo porque es una diferencia a veces sutil y a veces no tan sutil o ella lo dice en inglés common pool resources y ahí habla me parece que el ejemplo más claro es el de los sistemas de regadío de los sistemas de la administración del agua de un río el agua del río uno podría decir bueno está ahí disponible ¿cuál es el problema? bueno pero el problema es que si no lo usamos con cuidado el uso de uno puede realmente afectar el uso de los otros en este momento no sé si ustedes saben que en África hay entre dos países con una enorme población un conflicto que puede terminar muy mal que es entre Sudán y entre perdón Etiopía y Egipto por la construcción de enormes enormes represas en el río Nilo en aguas arriba es decir en Etiopía quieren construir enormes represas que mejorarían enormemente la disponibilidad de agua para producir alimento de un país como Etiopía que es un país extraordinariamente pobre con un aumento de población muy grande y con problemas de alimentación para su población pero esas represas afectarían severamente la disponibilidad del agua en el río en el Nilo en su desembocadura en Egipto y todos sabemos porque es parte casi de nuestra cultura de nuestros relatos que el Nilo es la fuente de vida para Egipto y Egipto tiene una enorme población así que ahí tenemos un clásico ejemplo de un bien común el río Nilo una cantidad de agua un cuerpo de agua extraordinario que le da vida y posibilidad de desarrollo los pueblos que viven en su cuenca pero el uso indiscriminado por parte de uno aguas arriba afecta severamente el el uso de los demás de los que vienen aguas abajo vamos a volver sobre esta si es necesario sobre esta tabla memorícenla igual les va a quedar yo creo que aquí en este momento llegamos a la política y política es todo donde tenemos que como seres humanos adultos responsables como ciudadanos resolver qué hacer con esos bienes públicos resolver qué hacer con esos bienes comunes resolver cómo queremos usar el territorio qué vamos a hacer con las especies ahí tenemos a mano izquierda un barrio vacacional en Maldonado muy cerquita del Saras de hecho a un kilómetro del Saras del lado derecho una hermosa tortuga que encontramos y que lamentablemente murió enseguida de llegar a la costa en Parque de Plata hace un par de años esta imagen creo que no tiene no necesita comentarios el oeste no el occidente no está manteniendo sus propios valores dice el editorialista de esta revista es la revista del sistema de la agencia de cooperación de Alemania la revista oficial de la cooperación alemana dice esto esto es político ¿qué hacemos con la Amazonia? ¿qué pasa con esto? tenemos las ovejitas una vez más disfrutando de la sombra parecería que no alcanza para todas o casi o justito alcanza para las que están ahí y también esto es político volvemos a la isostro la gente no está atrapada perdón y se puse dos los individuos racionales no están atrapados en un dilema sin salida ella a pesar de ser estaba muy preocupada en los últimos reportajes decía que estaba muy preocupada por la situación en el mundo ella decía no es verdad que somos individuos racionales atrapados en un dilema sin salida el dilema otra vez es o tenemos una solución heterónoma un estado fuerte que reglamenta que cerca que limita o privatizamos y nos desentendemos del tema ella dice la gente habla la gente negocia la gente busca soluciones y producto de esa negociación es posible establecer reglas de manejo de un sistema socioecológico yo creo que esto sería un mensaje lindo interesante positivo para que se llevaran este curso es posible como ciudadano incidir en el establecimiento de reglas adecuadas siempre flexibles siempre cambiantes para el uso para el manejo de un sistema socioecológico es posible adaptarse al contexto no somos víctimas solo del contexto también es posible adaptarse entonces recuerden las unidades que ya tuvieron sobre manejo adaptativo sobre resiliencia sobre capacidad de aprendizaje sobre flexibilidad los diferentes modelos de gestión que estudiaron con Lidia Garrido y con Cristina ahí pueden abrevar de todo eso y fundamental no es posible pretender una regla única que funcione para todos no hay reglas únicas y aquí Elinostrum con su sentido del humor en una de sus conferencias riéndose cuando le dieron el premio Nobel creo que fue en esa conferencia decía gente no existe la panacea no hay panacea no hay una única forma ideal perfecta para todos da trabajo hay que trabajar hay que discutir hay que negociar hay que aprender hay que generar conocimiento y eso se logra solo con la cooperación y abro un paréntesis Elinostrum era muy crítica del sistema universitario de Estados Unidos pero creo que aplica a otros lados también ella decía en la universidad no se fomenta el trabajo transdisciplinario por el contrario se fomenta que cada uno esté metido en su departamento que cada uno esté metido en su disciplina y se desentienda profundamente incluso ella criticaba que en los sistemas en la evaluación de las publicaciones cuando había una coautoría no se evaluaba de manera adecuada sino que cada uno tenía que publicar dentro de su terreno dentro de lo que sabía y solo y desde eso esté equivocado conceptualmente hay que trabajar en conjunto tenemos que trabajar las diferentes disciplinas tenemos que cooperar y tenemos que aprender a pensar juntos equivocarnos mejorar aprender y eso se logra face to face ella se reía mucho de los que desvalorizaban el tiktok la conversación de corredor la conversación intrascendente el small talk y decía no eso es importante tenemos que hablar tenemos que negociar tenemos que pelear si es necesario y es ilusorio pretender que van a venir soluciones para los problemas desde afuera del sistema los sistemas tienen que generar sus soluciones tienen que generar el conocimiento desde adentro la negociación es ineludible ya lo dije el aprendizaje siempre es colectivo y siempre es cambiante estos principios estas reflexiones que las transcribí bastante literalmente de las charlas como las dice ella creo que resumen de una manera muy simpática muy linda el pensamiento de ella Ellen Ostrom dice que para que todo esto se dé tienen que haber algunas condiciones y ella dice que tiene que haber un monitoreo de los recursos y de su uso tiene que ser posible el monitoreo si actuamos si no sabemos en qué estado está el recurso del cual estamos hablando el bien del cual estamos hablando no sabemos en qué medida no podemos corregir no sabemos en qué medida lo que estamos haciendo es adecuado o no la información respecto al estado de ese bien tiene que ser verificable y entendible hay que salir del lenguaje críptico de la ciencia aquí ella como científica le daba una patadita a la ciencia decía que hay que hablar no hay que hablar en difícil hay que tratar de generar un conocimiento que se pueda ser apropiado por los usuarios y tiene que ser verificable tiene que haber tasas de cambio moderadas esto es una condición cuando hay una catástrofe cuando ya se desencadenó un efecto extremo un evento extremo es difícil ya ahí en ese momento seguir con las herramientas citadas y por supuesto dentro de la comunidad en la que se está generando el conocimiento y desde la cual se administra tiene que haber capital social es decir tiene que haber contacto tiene que haber redes y tiene que construirse la confianza el Nostrom insistía hasta el cansancio en la confianza si no hay confianza entre los actores todo lo que venga de afuera las reglamentaciones las leyes las penalizaciones no van a tener efecto hay que tiene que ser posible excluir los outsiders para que esto no sea entendido como 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 discriminación hacia alguien y lo que los sistemas a nivel micro tienen que funcionar sin que les pase por arriba la ola desde afuera si en un sistema está funcionando bastante bien le metemos desde afuera una enorme represa o sulfateamos desde una avioneta toda la la discusión todo el conocimiento toda la negociación dentro del sistema va a colapsar y finalmente también que los usuarios tienen que estar apoyando el monitoreo el monitoreo efectivo y el cumplimiento de la ley de los acuerdos adaptados por el grupo Ellen insiste mucho en el monitoreo y ella insiste mucho en algo que también invito a que recuerden el monitoreo no es un control desde afuera solamente puede haber control desde afuera pero el monitoreo tiene que ser también protagonizado por los propios usuarios dice que el mejor monitoreo y ella trae ejemplos de la pesca del agua para riego para riego y también de la administración de bosques en diferentes lugares del mundo el mejor monitoreo es de los propios usuarios cuando los propios usuarios controlan ese bien que administran y de cual dependen el monitoreo funciona y da información valiosa que permite corregir ¿cómo avanzar? aquí vienen algunas reglamentaciones que el INACE para avanzar en este sentido de lo que venimos conversando esta hora definición clara de los límites del recurso y de los usuarios tenemos que saber de qué recursos estamos hablando quiénes son los usuarios y aquí ella habla no lo desarrollé en una diapositiva porque me parecía que era demasiado pero para los que les interese lo pueden lo pueden ver en las conferencias que yo les voy a dar ahora que les voy a dar los links ella habla de derechos de acceso derechos de administrar es decir habla de una gran riqueza de derechos y de reglas de juego en diferentes contextos ella por ejemplo en Nepal hablando del tema del riego decía que había decenas decenas de diferentes sistemas de reglas y de derechos de acceso en diferentes en la misma cuenca en diferentes lugares en un lugar las viudas tenían un derecho de repente a acceder a más agua y otros tenían solo derecho a usarla pero no a intervenir en la cuenca otros tenían derecho a acceso pero no a cambiar nada en fin diferentes tipos de derechos pero para eso hay que limitar hay que conocer los límites del recurso y conocer los límites de uso de los usuarios valga la redundancia tiene que haber tiene que establecerse equivalencias proporcionales de beneficios y costos es decir el esfuerzo de la actividad tiene que estar de acuerdo al beneficio logrado parece muy obvio pero bueno ella lo recuerda los acuerdos para que todo esto funcione tienen que ser consensuados colectivamente la legitimidad es muy importante si estas cosas no están legitimadas si alguien de los usuarios lo percibe lo vive como ilegítimo entonces no va a funcionar y para eso los usuarios tienen que tener procedimientos para hacer sus reglas para participar acá está implícita la palabra participación aquí esto ya lo citamos anteriormente el monitoreo regular de usuarios es decir qué están haciendo los usuarios y las condiciones del recurso y aquí viene una cosa que ella también relata con mucha simpatía de una afuera muy graciosa en una de las conferencias un sistema gradual de sanciones ella ya muy viejita decía para el que transgrede las reglas acordadas por todos la primera vez y hacía el ademán le damos un golpecito en la mano y le decimos hey vamos a respetar lo que acordamos entre todos y la segunda vez le decimos mira podemos así ¿no? y bueno tiene que haber un sistema gradual de sanción para que realmente el uso sea vinculante tiene que haber un mecanismo de resolución rápida e imparcial de conflictos no podemos cada vez que pasa algo en la cuenca hablemos de cuenca hablemos de bosque recurrir a la suprema corte de justicia ¿no? o al cual yo creo que el ejemplo del conflicto entre Uruguay y Argentina esto se me ocurre en este momento pero creo que es un buen ejemplo hace unos años con el tema de Botnia que terminó en la corte de la Haya es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer ¿no? en vez de resolverlo a nivel local o regional y de manera rápida se hizo de la forma más ineficiente cara y además creo que sirvió de muy poco pero eso es mi opinión personal y autonomía local evidentemente esto no funciona en un estado centralizado volvemos otra vez al tema de la centralización si solo se decide todo desde la capital o desde alguna instancia de poder centralizado y no se reconocen los derechos de los usuarios locales por parte del gobierno esto seguramente no va a funcionar y acá bueno si asociado con esto las relaciones adecuadas entre los diferentes niveles de autoridad normativa es decir tenemos que tener claro que cuán vinculantes son las decisiones que se toman a nivel local o a nivel nacional por eso ella habla de gobierno policéntrico no centralizado sino que policéntrico bien para recordar todo esto que conversamos ahora algunos elementos que tenemos que tener en alemán se dice escribite lo tras de la oreja la complejidad no podemos escapar a la complejidad la complejidad es parte del sistema la diversidad es deseable no solo la diversidad ambiental sino que también la cultural la diversidad de formas de entender las cosas en riqueza eso es riqueza eso es un recurso valioso la incertidumbre no es o tampoco es un error vamos a convivir con la incertidumbre es una parte con la que es una característica del tiempo que transitamos y que no no más vale que nos acostumbremos eso va a ser así y por lo tanto actuemos acorde con la existencia de la incertidumbre en todas las actividades que tenemos y todas las decisiones que tomamos el multinivel tenemos que acostumbrarnos a pensar en la interrelación entre el nivel local con el regional y con el nacional o incluso el internacional yo creo que la pandemia perdón y la última vez que lo cito nos da una pista muy importante este nivel no es posible resolverlo a nivel local si no tenemos en cuenta a nivel global y la negociación aquí está mal escrito pero bueno negociación entienden es indispensable ineludible tenemos que aprender a mirarnos a discutir a pelear a crear instituciones las instituciones no son edificios vacíos con burócratas las instituciones son cosas vivas integradas por seres humanos que toman decisiones que las cambian que las actualizan y que aprenden para escuchar a Elinostrom le seleccioné cuatro opciones primero dos bien cortitas donde habla del common pool los recursos comunes los bienes comunes son dos pequeñas conferencias de tres cuatro minutos después tenemos un interview de 16 minutos esto está todo en inglés pero ella habla les digo habla en un inglés bastante entendible muy claro habla pausadamente es muy pedagógica en su forma de expresarse y finalmente ya una una charla de más de una hora en la que ya entra en detalles muy graciosa muy linda cuando le dieron en el año 14 el premio Nobel de economía y se dirigió a los a los presentes y habló de sus de sus de sus logros sus hallazgos basados en muchos muchos años de investigación en el territorio en el terreno en diferentes contextos y en diferentes en diferentes continentes y en diferentes contextos culturales hasta aquí el inostrum donde nos toca vivir a nosotros en que cae toda esta reflexión cae en un mundo llamémoslo año 2000 donde hay disrupciones se habla del fin del trabajo si este libro que Rifkin que ya tiene creo que 30 años en su momento fue escandaloso hoy ya no es escandaloso y la pandemia nos muestra también que el trabajo en el hogar muchos de ustedes seguramente van a tener esa disyuntiva o ese problema en que medida es necesario o deseable volver a trabajar a la oficina en un lugar en que medida vamos a trabajar muchas más horas de hecho en este momento la actividad docente se está desarrollando en gran parte con esta nueva modalidad es el fin del trabajo el cambio del trabajo una forma diferente de relacionarnos ¿qué pasa? este es un paper muy dramático pero creo que viene muy al caso si estamos reflexionando sobre la tragedia de los comunes ¿qué pasa si muchos sistemas fracasan o fallan más que fracasar fallan al mismo tiempo? internet conectividad simplificación debido a la a la disminución de la biodiversidad interconexión ¿qué pasa si muchos sistemas fallan? últimamente hemos estado hablando mucho ¿qué pasa si falla el sistema de salud de un país? y hemos visto imágenes dramáticas cuando el sistema ese que está diseñado para una carga está sometido a una carga muy diferente incluso mucho del personal encargado de sostener ese sistema afectado ¿qué pasa cuando muchos sistemas fallan al mismo tiempo? y finalmente la aceleración y aquí los invito a y seguramente ya varios de los docentes les recomendaron estudiar el concepto de los límites del planeta los límites del futuro un concepto estudiado creado descrito desde el centro de residencia de Estocolmo no voy a entrar en esto pero bueno sí recordemos que estamos en un mundo global donde los cambios suceden de forma cada vez más intensa más rápida más frecuente más rápida más profunda y donde estamos perdiendo en manera muy acelerada funciones ecosistémicas a estos dos a estas tres reflexiones les sumaría lo de las pandemias que si bien no se puede decir que fuera inesperado porque mucha gente prevenía decía que eso iba a suceder tal vez nadie previa que fuera a suceder de una manera tan rápida y tan global y tan rápida y afectar a todos no por igual pero a todo el planeta y las migraciones que es un tema que acá en Uruguay recién está apareciendo pero los que tenemos contacto con Europa y con otra serie nos interesa un poco seguir los eventos en otros lados creen que el problema de las migraciones algunos por causa de guerra o por persecución pero muchos por causa de temas ambientales por tragedia de los comunes por mal uso de bienes comunes o por agotamiento de recursos esas migraciones están desestabilizando en algunos lados los sistemas políticos los sistemas institucionales y pueden convertirse también en un factor de de presión sobre la convivencia y sobre la paz mundial dicho esto recuerdo una vez más los dos modelos que Ehlin critica por un lado sistema comando y control centralizado estos son folletos de la vieja Unión Soviética donde se pensaba que con enorme maquinaria y con un sistema fuertemente centralizado se iba a lograr dominar este la a la naturaleza disciplinar la naturaleza y por el otro lado tenemos el modelo de privatización este el modelo de vamos a cada uno agarrarse un pedacito dentro del cual puede hacer lo que quiera y con eso vamos bien y de alguna forma el mercado va a regular y va a arreglar todo con su mano invisible termino con una frase de El Nostrom en una conferencia la escuché justo el 28 de junio la conferencia se cumplían nueve años de que ella la pronunciara después de que dice un montón de cosas estuvimos hablando hoy dice tenemos que cambiar de forma de pensar eso es como respuesta a la pregunta si estaba preocupada si ella veía que íbamos bien y ella dice bueno si seguimos como estamos si estoy muy preocupada y no vamos bien tenemos que cambiar la forma de pensar ese es el legado creo yo el principal de El Nostrom nos invita a pensar nos invita a mirarnos nos invita a reflexionar juntos a cambiar y nos invita a disfrutar y honrar y buscar el conocimiento que tienen otros otra disciplina desde la experiencia de otra disciplina universitaria y enriquecer nuestra propia nuestro propio proceso de toma de decisión con la mirada de otros esto es colectivo esto es de todos y esto exige un pensamiento persistente en el tiempo que creo que puede ella era a pesar de su preocupación medianamente optimista creo que podemos evitar la tragedia de los comunes la más común de las tragedias y alcanzar un sistema sostenible en el cual nos podamos sentir todos mejor y garantizarle el futuro a nuestros hijos creo que nos interpelan gente que no tiene la posibilidad que tenemos nosotros esto es un campo de refugiados sirios en algún lugar de Turquía esto es una foto de hace algunas semanas no sé cuál es el futuro de esa niña pero y de su mamá pero nos interpela una situación mundial dramática y la tragedia de los comunes lleva a esto tenemos que trabajar tenemos que pensar espero que el curso este sirva de motivación y de impulso y bueno y estoy abierto para preguntas o comentarios críticas de ustedes Manfred primero que nada muy buena tu disertación realmente este cambio que hemos hecho de la edición anterior a esta y rescatar todo el pensamiento de Ostrom es fundamental y has hecho un aporte sustancial durante así que muchas gracias Manfred durante tu exposición para indicarlo muy brevemente el chat ha estado bastante caliente con mucho intercambio y vamos a tomar justamente algunos de los puntos de debate antes de iniciarlo para que digamos tenemos muchos colegas aquí que vienen de Perú de Bolivia de Chile y vamos a tener que explicar un poquito el contexto en el cual se marca varios de los aportes por el chat antes de ir directamente a eso les quiero llamar la atención que vinculen el pensamiento de Ostrom con un principio que vimos al inicio del curso que es el principio de Olson de 1968 recuerdan que Olson sostenía que una sociedad un grupo humano puede alcanzar un mayor bienestar común bajo dos grandes alternativas o es un grupo muy pequeño donde las acciones de todos es visible para el conjunto o si estamos en sociedades más grandes se necesitan dos condiciones que muy bien rescataba Manfred del pensamiento de Ostrom tiene que haber un sistema donde tengamos capacidad de conocer las acciones que hace desarrollan cada uno de los actores o los individuos lo que llamamos monitoreo pero además tenemos un sistema de coerción claramente conocido y aplicable como ven hay muchos puntos de contacto entre este principio de Olson y el pensamiento de Ostrom obviamente el pensamiento de Ostrom con un nivel de complejidad mucho mayor y de profundidad a ver voy a iniciar el debate tomando como ejemplo esta transformación que está ocurriendo en el Uruguay que nosotros aquí coloquialmente denominamos la ley de riego a ver voy a explicar un poquito el contexto porque así pueden entender todos de qué estamos hablando el Uruguay como ustedes saben es un país fundamentalmente agroexportador todo su desarrollo socioeconómico depende en este momento de la ganadería la agricultura y la forestación desde hace un tiempo se planteó la necesidad de avanzar hacia sistemas más intensivos de producción tratando de levantar la barrera que muchas veces está asociado a la disponibilidad de agua sea de forma estructural o contemplando las dificultades que muchas veces se plantean en el Uruguay por la gran variabilidad en el régimen de precipitación el Uruguay tiene un viejo esquema de riego funcionando de hace mucho tiempo que está vinculado al cultivo de arroz que tiene un sistema digamos muy simple donde hay productores que cosechan agua y hay otros productores que cultivan el arroz y tienen un sistema de intercambio de acuerdos de beneficios que generalmente se establece a partir de la propia cosecha es decir se cosecharon tantos kilos de arroz un porcentaje va para aquel que cosecha el agua no es cierto y otro va para los que realizan el cultivo y lo cosechan ahora esta ley de riego plantea un formato que trascienda el arroz y vaya a otros cultivos de cereales cultivos que tradicionalmente se han hecho en el régimen de secano y hay una serie de elementos muy interesantes de bueno cómo planificar esto se plantea la creación de reservorios en las partes altas de la cuenca utilizar la red de ríos arroyos y cañadas como el sistema principal de distribución no es cierto pero aquí existen algunos dilemas que están en el plano fundamentalmente económico es decir en el arroz el acuerdo es muy básico y funciona pero acá se plantean algunas interrogantes como bueno el uso del agua en un país con una variabilidad en el régimen de precipitación importante cómo cómo se puede contemplar en un ingreso que sea relativamente estable sostenible y beneficioso para que que cosecha agua esto se traduce en lo siguiente un año que llueve adecuadamente de repente no necesito utilizar el agua bueno pero qué hace la persona que destinó su campo en la parte de arriba de la cuenca a cosechar el agua hay años que va a tener ingresos y otros no es decir hay una serie de aspectos interesantes de discutir y analizar acá en el chat lo habrán visto se plantean varios elementos interesantes a discutir obviamente hay un hay mucha incertidumbre en cuanto en cuanto a varios aspectos básicos del funcionamiento del sistema y obviamente se plantean grandes desafíos si realmente nosotros tenemos en estos momentos una capacidad de monitoreo que nos permita por ejemplo analizar en detalle los niveles de consumo que tengan cada uno de los productores y termino con esto para abrirle la palabra a ustedes la ley de riego coincidió en el tiempo con la discusión del plan nacional de aguas y ahí se cometió esta es mi perspectiva un error estratégico tremendo que fue separar estos dos temas como si el riego fuera algo que se puede discutir de forma independiente a un plan nacional de agua eso generó una desconfianza en el sistema impresionante hasta el día de hoy persiste y uno de los grandes temas es cómo volver a sentarse en una mesa y discutir de forma cordial más allá de las diferencias todos los desafíos que plantea la ley de riego hecho este marco les habilito los intercambios a todos ustedes en primer lugar por los intervalles no sé si Alejandra Calvete está con su micrófono activo o ha resuelto los problemas Alejandra si no pasamos primero a Alex y después podríamos pasar a Eugenio que tiene un conocimiento importante de este tema adelante hola a todos como andan hola Manfred cómo estás cómo te va bien y vos muy bien este no si en realidad me surgían esas dudas con el agua con las represas en las cuencas altas y bueno y como uno ve la vulnerabilidad de algunos productores familiares pequeños en eventos como las sequías donde sino más allá de que han habido planes de desarrollo rural para que ellos puedan tener para que puedan adaptarse a esto del cambio climático y tener un poco más resuelto el tema de estos eventos bueno si está evaluado estas posibilidades de hacer represas en las cuencas altas cómo influye al resto de los usuarios y sobre todo en estas cuestiones de sequía que son también tan poco predecibles bueno por ahí era como mis dudas y el tema del monitoreo porque bueno la ley ya está pero si había alguna manera de pensar un monitoreo de cómo se va dando la situación cuánta agua se va captando cómo influye en la cuenca baja bueno ese tipo de cosas que me parece que si la ley ya está y las cuestiones van a empezar a rolar creo que habría que ir pensando un poco ese tipo de cuestiones me acuerdo de un caso muy muy impactante en Chile con la producción de palta que bueno que todos los productores cuenca abajo se quedaron sin agua que eran los productores familiares los que habían comenzado con el cultivo y los productores empresariales de las cuencas altas bueno nada se quedaron con el agua así que bueno por ahí iba un poco la reflexión en ese sentido muy bien Alejandra muy buenos aportes abrimos el espacio para Alex y después para Eugenio Lorenzo adelante Alex hola buen día si quería hablar un poco sobre bueno sobre lo que fue la la encuesta de de fuentes de agua que realizó Dinawa en su momento en 2013 que la idea era ponerlo con las declaraciones de con las declaraciones que se hacen en el Ministerio de Ganadería hacer una declaración jurada de fuentes de agua que esa idea estaba muy buena y se dejó de hacer poco antes de que saliera la aprobación del plan o sea fue para mí fue una catástrofe porque dice o sea literalmente me lo contaron que que o sea tienen todos los formularios sin procesar en papel pero y pero o sea las preguntas están muy buenas incluso el formato de la de la de la declaración jurada digamos era muy el formulario era muy amigable se había hecho en construcción con con la con la sociedad con el Ministerio de Ganadería etcétera estuvo muy bueno pero claro o sea la mitad de los resultados no están pasados a digital no fue un proceso que se continuó y creo que la declaración jurada de fuentes de agua incluso lo poco que se relevó en 2013 o 2014 por ahí de esos formularios lo poco que se relevó muestra que una de cada 10 de 10 una sola de las fuentes estaba registrada o sea que hay tomas en el campo bueno lo que puede ser el sector agropecuario que hace una perforación que en los hechos debería estar registrada pero en la realidad eso no pasa sino que yo puedo contratar a una persona que perfore mi campo haga un pozo semisurgente yo usar agua gratis a partir de una inversión que no está registrada y que no tiene ningún tipo de control que eso pasa mucho o sea estamos hablando de que creo que eran 100.000 100.000 pozos que se estimaban a partir de que se censaron y se dieron cuenta de que de cada 10 había 90 más por cada 10 que se censaban que fue algo que a mí me chocó bastante Alex muy buen punto te hago un pequeño aporte la normativa el Uruguay cuenta con una normativa muy clara acerca de la construcción de pozos para la extracción de agua subterránea con una asignación muy clara de roles a direcciones específicas como es la dinamije ahí el problema que tú acabas de escribir es exactamente como lo mencionas y mi aporte va en que en realidad la gran falla que tenemos es en la implementación de nuestro propio marco regulatorio que nos hemos dado Eugenio adelante para profundizar tus aportes y comentarios que habías incluido en el chat adelante sí, hola sé cómo el hamburgán nos obliga a salir con esto de la represión una gestión de esto también de concepción tengo que ver algunas cosas ahora que me toca el manejo en cuanto a un poquito más fuerte Eugenio la primera intervención de una compañera donde yo sé la ley no espera la situación existente en cuanto a la posibilidad de retrasar se puede retrasar tanto ahora como se ha retrasado antes quizá hay algunas cosas de promoción para facilitar en cuanto a la factibilidad de desarrollar un proyecto de riego yo había escrito algo en relación al chat en relación a la presentación de este que me llamó mucho la atención en una de las condiciones que decía Armstrong plantea para su esquema ideal como mejor a la gestión de los procesos naturales que me llamó mucha atención decía la condición que te pedía de que sea posible que sea posible excluir a los obsiders y mi reflexión iba en una lógica esa digamos de cómo se define un obsider quién define un obsider cómo definir un sistema para definir un obsider tienes que definir un sistema digamos entonces el obsider es todo el que te queda fuera del sistema en principio pero efectivamente las definiciones de los sistemas pueden ser múltiples y muy variadas y uno puede tener una concepción de cómo es el sistema y otro igualmente legítimo puede tener una concepción que sea diferente de cómo es el sistema entonces no sé una de las fotos que Manfred presentó allí era de inmigrantes subsaharianos me parece hacia Europa seguramente entonces Europa puede considerar que esas personas son obsiders en sus subsistemas de alguna manera que han definido y sería legítimo que si lo hiciera y al hacerlo así también no estaría atentando contra otros derechos que son universalmente válidos y reconocidos entonces el problema efectivamente es muy complejo y las mías son reflexiones de cinco minutos pero no 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 pero creo que también en eso tenemos un efecto de escala en la actuación cuando nos pasamos en las escalas es mucho más difícil definir esa cuestión una maldigo condiciones de uso. Pero el problema es cuando eso empieza a crecer en el tamaño, empiezan a incrementarse la cantidad de opiniones que pueden ser divergentes o los vectores de opinión que pueden ir por lados diferentes. Entonces eso complejiza mucho más la situación. A mí eso ya me había sonado desde la presentación anterior cuando Néstor nos había introducido el tema y ahora me vuelve a sonar aún. No estoy diciendo que no sea viable pero lo estoy planteando como una dificultad adicional. Yo podría el NIMBY, por ejemplo. El clásico fenómeno de no que no hay válida. Tenemos que hacer un sistema de disposición de residuos en algún lugar. El mejor sistema que quieras. Que dé servicio va a todo el país, es una gran comunidad. Pero el vecino que está al lado seguramente te va a decir que él no quiere que el sistema se afeita. Legítimamente te podría decir que eso. Pero también legítimamente nosotros pueden plantear que necesitan y ese termina siendo el mejor lugar. El lugar donde los acuerdos son de forma tal que perdón, el lugar donde hay un acuerdo colectivo general por lo pronto expresado a través de esas autoridades o de técnicos o de los propios participantes que indican que ese parece ser el lugar más adecuado. A pesar de que alguien efectivamente va a tener que pagar los costos que va a ser el vecino en ese caso. Seríamos nosotros si estuviéramos al lado de esa situación. Entonces, nada, son muy buenos propuestas. No tengo ninguna propuesta claramente, pero sí lo planteo como cuestiones que me parece que complejizan aún más la situación. Y después este tema de información, además a la Manfred, en el tema del conflicto de las papeleras, tenga certeza de que ingentes esfuerzos de negociación, múltiples horas dedicadas a eso, y que no se lleguemos a esa negociación. Como dice una de las leyes de Murphy, creo que uno puede hacer un sistema de prueba de tonto, pero no un tonto malintestinado. Muy bien. Muchas gracias por los aportes, porque justamente yo creo que das con el clavo, digamos, en aspectos centrales, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, nos nos explica las grandes incapacidades o limitaciones que nosotros estamos en este momento atravesando en temas cuya resolución pasa por, digamos, un buen funcionamiento de lo que podemos denominar la gobernanza global, ¿no? Que tiene que ver, bueno, qué es lo que está dentro del sistema, qué es lo que consideramos beneficiarios y quiénes son los outsiders. Yo creo que ese es un punto muy pertinente, Eugenio, y creo desde mi perspectiva que justamente el aporte del año 2009, 2010, de los límites planetarios y su reactualización en el 2019, justamente dentro de múltiples objetivos, uno a los que apunta es al problema planteado por ti, ¿no? es decir, bueno, en estos dilemas donde muchas veces nos dificulta entender con claridad quiénes son los beneficiarios, quiénes son los perjudicados o quiénes quedan dentro del sistema que queremos administrar o cuidar o quiénes quedan por fuera, si la discusión la llevamos a, bueno, tenemos que administrar determinados bienes y servicios que sostienen el conjunto de la vida en el planeta y de las sociedades humanas y en ese sentido, digamos, estamos todos en un único planeta y yo creo que esa estrategia de los límites planetarios es una muy buena contribución para justamente salir de esa de esa limitación independiente en muchos de los temas que queremos resolver cambio climático sobre fertilización alimentación una población que sigue creciendo y que nos plantea grandes dificultades es muy difícil de avanzar si uno no lo puede atacar ese o no lo puede gestionar mejor dicho en una escala global Manfred te dejo a ti reflexiones y aportes Bueno, muchas gracias por las intervenciones las tres tocan puntos muy interesantes realmente lo de Alex yo trabajé en mi calidad de ingeniero durante años en temas de censo y todo ese tipo de cosas y sé lo que pasa cuando el procesamiento de formularios que quedan por ahí y datos que nadie utiliza es decir que es un tema que conozco conozco por mi otra vida pero bueno creo que Eugenio toca temas absolutamente centrales en toda esta discusión por eso mismo cuando después de la discusión recordé algunos conceptos que nos van a acompañar siempre que son la complejidad la incertidumbre y la negociación no nos vamos a escapar de ninguna de esas tres y de varias más y tampoco del policentrismo la pregunta de quién es un outsider es una pregunta muy muy pertinente porque claro es como aquello que yo como dicen en inglés no en el jardín del fondo no no en el jardín del fondo nadie quiere que que las cosas sucedan en su en su en su terreno nadie quiere bueno yo estoy en Parque de Plata nadie quiere el vertedero de Parque de Plata en algún lado hay que ponerlo entonces es fenómeno no lo ponemos acá porque al lado de quién recuerdo en Alemania cuando el tiempo de la energía nuclear donde ponemos los depósitos de de radioactivos abajo de el lugar en lugares densamente poblados eso es un problema constante por ejemplo en este momento se hizo la reconversión energética también en Alemania y se pasó a gran a gran uso de energía eólica pero la industria en Alemania está en el sur y la energía eólica está en el norte en el mar del norte y entonces pasa las líneas de alta tensión pasan a través de toda Alemania nadie las quiere tener arriba del techo de la casa nadie quiere el ferrocarril el lío que hay con el ferrocarril en Alemania porque claro imagínense lo que son los transportes de bienes en Alemania entonces nadie quiere tener el ferrocarril a 100 metros de la casa y que la casa se esté moviendo todo el día con un tren cada 3 minutos eso ya lo vamos a conocer acá dentro poco pero bueno el problema de quién es un outsider en qué medida yo puedo decir acá no porque yo aquí decidí que esto es de esta forma o de otra es muy difícil juegan los diferentes niveles el nivel local y el global juegan la negociación y juegan también la responsabilidad ciudadana no podemos solo actuar como usuarios tenemos que ser ciudadanos de un colectivo esa es la invitación de Elinostro y también es verdad lo que dice Eugenio lo que funciona a pequeña escala no necesariamente funciona a gran escala por algo se habla de la tecnología apropiada de una época aquí hace 30 años se hablaba mucho del término apropiada en dos acepciones lo apropiado porque funciona pero a pequeña escala por parte del usuario y lo apropiado porque te lo puedes apropiar pero te puedes apropiar de algunas de algunas tecnologías de otras necesitadas de insumos de afuera y bueno si necesitas de afuera tenés que negociar con el de afuera no podés ponerte de estos son mis límites cuando me conviene pero cuando quiero prender la luz y tener la electricidad que se produce en salto grande ahí ya no 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 ya no 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 quiero negociar o quiero tenerlo pero sin condiciones también lo dice Mariana apropiado y apropiado es verdad que existe una diferencia era un juego de palabras que se usaba en los años 80 cuando volvió la democracia acá a Uruguay se usó durante un tiempo se discutió mucho me recuerdo con Budinas y con toda esa gente se hablaba mucho de eso pero es verdad que son cosas diferentes totalmente estamos de acuerdo era un juego de palabras estoy tratando estoy tratando de procesar el intenso intercambio que tenemos en el chat propongo lo de Lucía 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 quería hacer un comentario sobre el planteo de Eugenio y voy a retomar los aportes que hacen Sara Morales y Yacida Silva adelante Lucía 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 muy breve y venía también en línea con lo que estaba planteando recién Manfred que me parece que el dónde se pone el límite a quiénes se deja entrar y a quiénes no o el ejemplo que traían ahora de dónde voy a instalar un basurero por ejemplo es en realidad una decisión política no es una decisión neutra ni una decisión técnica y la academia cuando genera información que va a sustentar esas decisiones o las instituciones estatales cuando toman la decisión de dónde está la voz están son decisiones que son finalmente finalmente políticas y creo que asumirlas como una decisión que podría ser neutra o podría ser un análisis que sea neutra es en realidad que está ocultando una decisión que quiere calificar y creo que justamente a mí en una institución se le está ocurriendo instalar el medio basurero al lado de la cabuna y eso no es menor nada de eso Gracias Lucía por tu aporte muy bueno muy bueno a ver voy a tratar de 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 sintetizar los muy buenos comentarios de Sara y Yasi Da Silva a ver que toma como centro el tema del riego que me parece que es un modelo interesante por todas las aristas y dimensiones que tiene lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la modificación de digamos del marco legal básicamente trata de resolver un problema que tiene que ver con cómo administrar los beneficios entre actores que están involucrados en la cosecha de agua y los que hacen utilización de ese recurso en el caso del arroz que es el sistema que nosotros tenemos funcionando hace mucho tiempo como vieron la moneda de intercambio es muy simple e incluso la planificación del cultivo se hace en función de cuánta agua almacenada hay o sea ya al principio de cultivo se define se va a plantear tantas hectáreas de la producción el 10 20 30% va aquel que almacenó el agua y la distribuye no es cierto y el sistema es muy simple el sistema se complejiza cuando uno en el caso del arroz debí decirlo disculpas en el caso del Uruguay el arroz nosotros lo cultivamos en la técnica de inundación es decir el campo permanece inundado durante gran parte del ciclo de vida de la planta de arroz porque existen otras variantes de producir arroz el problema se complejiza cuando tenemos que pasar a cultivos no es cierto como imagínense la soja el trigo el sorgo bueno la cebada que de repente hay momentos que estamos necesitando agua hay momentos que no lo estamos necesitando y puede pasar un año extraordinario que de repente por el régimen de lluvia normal no se necesita suplementarlo con agua de riego se puede dar todo ese abanico de posibilidades el gran tema es cómo cómo administramos esa variabilidad sin que aquel que cosecha el agua desaparezca imagínense una secuencia de dos o tres años que nadie necesita agua y bueno se destinó el campo de él para la creación de un gran reservorio cómo se sostiene ese es el gran dilema que hay en la ley de riego y les acoto lo siguiente si ustedes ven la versión anterior es decir la modificación de esta ley desde el punto de vista ambiental esta ley es muy superadora del modelo anterior ¿no es cierto? muy superadora toma mucho más recaudo del punto de vista ambiental del marco anterior ¿cuáles son digamos las grandes incertidumbres? existen muchísimas pero una de las cosas que nosotros no conocemos es por ejemplo una cuestión muy básica ¿qué aspectos del régimen de caudales nosotros tenemos que preservar en un arroyo o en un río que está en el sistema de distribución si queremos conservar el conjunto de servicios ecosistémicos que ese río y su planicia de inundación proveen eso no lo sabemos y en el caso de Uruguay es muy complicado porque tenemos un régimen de caudales muy variable con pulsos de inundación que caen mayoritariamente en el invierno primavera pero tenemos pulso de inundación en el verano y bueno ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de preservar? y no estoy hablando de caudales ecológicos mínimos muchachos ese paradigma está ampliamente superado en todas partes del mundo acá hay que no solo asegurar que el agua transcurra sobre el cauce sino simular ciertos pulsos de inundación que es lo que mantiene en el conjunto del sistema en funcionamiento entonces frente a esa alternativa ¿cuál es el camino? ¿tenemos que congelar el proceso de toma de decisión? por supuesto que no pero capaz que lo que deberíamos explorar es el paradigma que hemos visto en la clase el manejo adaptativo es decir bueno tratemos de ensayar un formato tomemos una cuenca experimental que reúna todas las condiciones para que las inversiones ocurran haya un buen diálogo entre quienes cosechan y los productores y aprendamos y expandimos el modelo después al resto del territorio en aquellas cosas que funcionan y aquellas cosas que no funcionan y esto es vital muchachos es vital si ustedes ven muchos casos del Uruguay por ejemplo todos los problemas que enfrentamos vinculado a la gestión de la costa es por una decisión que tomamos a finales de la década de la 40 de un parcelario de la costa hecho desde una perspectiva exclusivamente de la grimensura y que hoy día nos deja atado para resolver una cantidad de problemas vinculados a la gestión de esa matriz urbana los impactos del cambio climático y los eventos extremos la conservación de playas etc nos atamos en un esquema que es muy difícil desandar bueno eso es lo que tenemos que aprender de elección y empezar a incorporar en las nuevas estrategias no significa digamos congelar o paralizar los procesos de toma de decisión hasta que conocemos todo eso nunca va a ocurrir pero lo que tenemos que tomar son recaudos para aprender y poder tener los suficientes grados de libertad para incorporar los aprendizajes adelante más comentarios Manfred bueno la verdad que estamos tocando discusiones que son muy centrales una vez más recuerdo que Elin habla siempre de la necesidad de la negociación y de la aceptación de la complejidad como condición sine qua non y en ese sentido me había notado que Eugenio había dicho que existen diferentes concepciones diferentes que conviven bueno Elin también ya que la estamos usando hoy como referencia pero yo en esto coincido plenamente habrán visto que simpatiza bastante con sus ideas ella habla de diversidad y habla de diversidad no solo de los diferentes tipos de aves y ecosistemas sino que habla de diversidad cultural es decir que justamente lo que ella ataca es la solución única lo que ella pone en discusión es la pretensión de que desde afuera del sistema venga una solución que sea aplicable una fórmula mágica que sea aplicable y que solucione todos los problemas ella no niega la necesidad del nivel gubernamental del nivel macro ella no dice que no ella lo dice en algún reportaje también yo soy más bien una economista micro me he preocupado más de lo micro y mi visión está puesta más en eso pero no no está negando el rol del Estado de manera que me parece muy oportuno lo que dice Eugenio y lo que dice alguno aquí que tenemos diferentes visiones no es fácil decir quién es de afuera el outsider es una palabra yo traté de ponerlo en claro que no era una exclusión a alguien y me parece muy oportuno y muy de hoy el tema de los migrantes europeos subsaharianos en Europa y de los sirios no nos olvidemos que gran parte del problema de África es de alguna forma consecuencia del colonialismo y gran parte del problema de Siria también se debe a intervenciones de otros lados en ese conflicto que lo agravaron y lo complejizaron y lo hicieron de alguna forma inmanejable y ahora son millones de personas que van de un lado al otro y con qué derecho ponerse en la frontera como hacen muchos países de Europa un cerco una fosa con cocodrilos y decís acá no entra nadie nosotros somos una fortaleza y acá no entra nadie ese punto no es justo está bien y además es una mentira el mundo está íntimamente entrelazado somos todos parte de un gran mundo y necesariamente somos ciudadanos del mundo lo vi el coronavirus una vez más perdón dije que no iba a citar pero lo siento porque nos enseña mucho pero también las migraciones por otro lado si yo me fijo en los apellidos de ustedes estoy seguro que muchos de ustedes tienen padres o abuelos en mi caso son abuelos por un lado y mamá que fueron inmigrantes somos hijos y nietos de inmigrantes que tuvieron que salir por algún motivo entonces si nos hubiera tratado como outsiders bueno mi mamá no sabía español cuando vino a Uruguay aprendió en la escuela y en el barrio es decir que no estoy hablando de una historia que leí no sé dónde estoy hablando de la historia de mi familia y ahora cuando vienen los venezolanos o no sé quién y la gente dice ay esto que se piensan bueno dónde empieza y dónde termina el outsider por eso con mucho cuidado no pretende tener ningún tipo de connotación excluidora de otra gente de los de afuera de los externos de los que no son como nosotros si es que existe algo así nuestra murga y nuestro candombe y todo lo que decimos nuestro de fútbol todo vino de algún lado y después se desarrolla localmente así que bueno eso quería aclararlo porque me parece absolutamente un tema político y perdón una cosa más yo creo una cosa que la quiero acentuar mucho por eso le puse esto es política las decisiones se toman en el terreno político no en el terreno de la ciencia la ciencia es política también pero la ciencia le da insumos yo creo que el gobierno actual que armó ese equipo de científicos con radio a la cabeza y una señal interesante de incorporar know-how de la ciencia de la academia dialogar con la academia pero si ustedes escuchan a radio o escuchan al director no recuerdo el nombre del pastor siempre ellos dicen la decisión al final la toma la política son los que tienen la legitimidad y la política es el estado en sus diferentes facetas lo que él acerca además de eso es el nivel local si nos olvidamos del local del nivel local colapsa el sistema porque no puede ser manejado la complejidad desde la oficina en Montevideo para llevarlo al terreno uruguayo y somos un país no nos olvidemos que somos un país unitario no somos un país federal siendo como seguramente Cristina les explicó que muchos países federales lo que son es países multiunitarios repito lo unitario en diferentes lugares pero no son federales tampoco bueno pero el juego entre lo local y lo regional y lo global nos va a ocupar de ahora en adelante en un mundo simplificado conectado globalizado y con intereses muy mezclados y combinados nos va a preocupar y una última reflexión en algún momento la globalización fue utilizada para localizar la producción de algunos objetos o algunas partes o algunos artefactos en los lugares donde era más barato cuando hubiera la crisis de pandemia en Alemania fue un tema político y Angela Merkel que ustedes conocen y saben que es una persona muy poderosa es una referencia en asuntos de grandes políticas y una conferencia de prensa para hablar de la producción de tapabocas y en cierto momento se ríe y dice parece raro que yo tenga que hablar de la producción de tapabocas Alemania el país que vive de la exportación no tiene ningún recurso natural Alemania el carbón ya no se usa todo es know-how todo es industria todo es industria automotriz maquinaria o química eso vive Alemania entonces ese país que no tenga una fábrica de tapabocas porque lo habían trasladado todo a China y lo de China tardaba y competían los diferentes países de Europa para quedarse con las tapabocas y con los respiradores parece increíble con eso sucedió hace dos meses fue dramático es decir que el mundo globalizado tiene también esa paradoja de que producimos todo donde nos conviene más donde es más barato donde no hay sindicatos donde nadie jode con huelgas y cosas y después un día viene una crisis que nos obliga a cortar la comunicación y resulta que dependíamos de lo que viene de afuera así que otra vez outsider ¿qué es el outsider? es el chino que nos trae los tapabocas que necesitamos es decir ojo con eso es un tema complejo hay que discutirlo hay que reflexionar así que gracias Eugenio y todos que llevaron todo eso Lucía Bergós decía también la decisión es política me lo anoté también lo dijo por ahí es absolutamente cierto las decisiones son en el terreno de la política la política tiene la legitimidad necesaria y tiene también el componente ético el componente ideológico que no puede ser medido en un laboratorio hay una cierta discrecionalidad una cierta arbitrariedad en las decisiones políticas y bueno después en la urna o donde sea se rinde cuenta si la ciudadanía verá si premia o castiga las decisiones políticas Manfred tenemos una una pregunta de Maru Maru adelante buenas buen día bueno un gusto Manfred la verdad que súper interesante todo estoy muy de acuerdo y tocaste ahora en estos últimos diez minutos tocaste muchísimos temas que cada uno daría para hablar un montón de eso tenía una pregunta más como para invitarte a la reflexión sobre qué pensabas de la gestión de los bienes públicos en los últimos años en Uruguay pero también en la región si te animás o si querés y bueno también un poco qué expectativas sobre la gestión de los bienes públicos en esta nueva gestión de gobierno es como una invitación a la reflexión yo me conformaría con que siquiera se discutiera en esos términos se diferenciara un poco a los efectos de entender no los efectos de hacer una una frontera tan tan clara entre bien público y bienes comunes que es lo que propone Elling que es una herramienta nos puede servir por ahí alguien decía que quería volverlo volverlo a aclarar me parece que todo lo que es público todo lo que es para todos que no es privado privado implica ser que implica exclusión todo lo que es público merecería la atención y la responsabilidad de todos y cuando hablo de todos hablo de todos los que estamos acá también y de por supuesto todos los diferentes estamentos del gobierno y de los procesos de toma de decisión me parece que hay una palabra mágica que usan los economistas no soy economista pero me gusta es la externalidad son los efectos que tiene nuestra acción sobre lo que es de todos lo que no ponemos en la cuenta entonces vamos a la laguna del sauce y hacemos una hermosa actividad de motores fuera de borda o vamos al solístico y ponemos una empresa salen las lanchas ahí a cantar y es una fuente de trabajo y hay 10 o 15 personas que se divierten haciendo ruido ahí en el estadístico pero bueno ¿cómo lo administramos eso? eso es un bien público y también es un bien común ahí hay en algunos casos no estoy muy claro en todo caso sí es un recurso que está disponible para todos y que el uso de algunos de forma inadecuada hace que los demás no lo puedan usar y yo creo que eso es una discusión política yo creo que eso hay que darlo y eso es necesario yo creo que si se lleva en eso el compromiso de discutirlo de reflexionar y de verlo después bueno voten a quien consideren más adecuados evidentemente el tema ambiental ahora quedó un poco postergado creo que muy equivocadamente vimos que en la ley de urgencia de consideración se agregaron dos casi digo versículos dos artículos muy controvertidos sobre las áreas protegidas que dieron lugar a algunas polémicas que están ahí en la prensa no voy a entrar en detalle de eso pero una y otra vez el tema irrumpe vivimos en un mundo el mundo es uno los ecosistemas que nos rodean los necesitamos para vivir y si solo vemos la ventaja directa inmediata que nosotros sacamos evidentemente la cosa no va a funcionar no me voy a meter ahora a comentar cada una de las cosas lo que sí me parece importante es que necesitamos una ciudadanía que también incluya en su proceso de toma de decisión en el voto o en la participación incluya también este pensamiento complejo esta participación en la negociación yo estuve en alguna reunión ahí en el en Parque del Plata sobre el vertedero municipal claro y ahí lo es ahí se junta lo de nosotros y ellos lo del bien común lo del bien público se junta todo ahí y no es como ahora en la clase donde yo hago una tipología y hago una tabla en la vida las cosas no vienen así en la vida las cosas vienen mezcladas y me presionan mis votantes y me presionan mis necesidades personales y siento el olor del vertedero a la vuelta a mi casa y ahorré tanto tiempo para tener la casita ahí simulada esto no es verdad pero pero los que les haya tocado eso ahí de manera que en la vida real es necesaria la discusión es necesaria la encontrar caminos que tengan la legitimidad necesaria siempre son colectivos siempre son cambiantes siempre hay que incorporar el conocimiento local y finalmente si existe una dimensión local y creo que a eso apunta Lynn Ostrom que si desde afuera le pasamos por una planadora toda la decisión local no 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 va a tener sustentabilidad sostenibilidad en el tiempo creo que ella apunta más que nada ahí no a excluir a alguien y está muy oportuna también la pregunta si los que tienen derecho a intervenir son los que viven ahí o los que viven un poco en otro lado yo creo que esa es una cuestión también muy interesante por ejemplo ayer se daba la discusión sobre si tenían derecho o no a volver argentinos al Uruguay que tienen residencia acá bueno volvemos al tema de quién es de acá y quién no es de acá es un tema que no lo vamos a resolver en esta discusión y seguramente nos va a acompañar mucho tiempo creo que un país como unidad política tiene que tener autonomía respecto a la producción y a la administración de algunos bienes pero que necesariamente más un país chico tiene que estar insertado en un conglomerado global y un país chico rodeado de dos gigantes que no tiene ninguna posibilidad de defenderse depende de un entramado jurídico vinculante sólido que lo proteja si no no hay forma de otra que ustedes y nosotros nos pasan por arriba así que bueno los aportes y los comentarios de todos una sesión más que interesante por suerte se abrió el debate y el intercambio a través del chat y también de forma presencial bueno un gusto entrar en contacto nuevamente en la jornada de hoy el martes y viernes vamos a estar haciendo el movimiento hacia lo que es análisis del futuro y construcción de visiones comunes a cargo de Lidia Garrido una antropóloga que está al frente de la de justamente una cátedra unesco sobre análisis del futuro Manfred están preguntando ahí en el chat si podés copiar tu correo electrónico que quieren ahí perfecto muchas gracias Gaby siempre atenta y a todos los detalles bueno muchachos muy buen fin de semana perdón antes de retirarme algo que les quería visualizar esperen que me tengo que dar el rol de presentador fíjense muchachos que ustedes en la en la carpeta de libros que le pasamos hay un libro justamente un clásico de Ostrom que bueno pueden profundizar una cantidad de aspectos que muy bien expuso en la jornada de hoy Manfred bueno un gusto muy buen fin de semana descansen nos vamos a estar viendo el martes a las 9.30 como siempre cuídense un abrazo gracias a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.